Y sabemos que cuando pasa eso tenemos que correr y tenemos que meter porque tal vez no andamos caros con el balón, pero no podemos perder. Por eso tuyo no fue fisura, por suerte, fue un rector y nada más. Sí, sí, por dicha no sale fisura en el beso, simplemente fue un hematoma, entonces por dicha no suele dar tiempo. Para mí esto es complicado, tal vez no. Bueno, ya mañana me duele un poco hoy, pero ya mañana, ve como estoy, mañana ya quizás vamos a sacar lo definitivo. Perfecto. Todo lo que se habló, el camerino después de...